Hola, hoy te traigo una nueva idea de tarjeta para regalar a papá. Iniciamos con un trozo de cartulina de 26 x 15 cm y hacemos los dobleces que ves acá. Luego necesitamos un rectángulo de cartulina blanca, en el video te dejo la medida, lo vamos a ubicar, hacemos las siguientes marcas, cortamos y vamos a doblar para dar forma de camisa. Pegamos la tarjeta en la parte central y fíjate como ya queda prácticamente lista. Ahora vamos a hacer el moñito utilizando un trozo de cartulina pequeño, doblamos y damos forma al moñito. Y por último ya solo nos queda marcar nuestra tarjeta y para esto utilizamos marcadores acrílic morita y este ha sido el resultado, espero que esta idea te sea súper súper útil y que la puedas utilizar.